Bueno pues aquí estamos de regreso amigos listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con un refrán popular que dice Después de un gustazo viene el trancazo Que pasen los litigantes Yo era ciudadana americana hasta el mes pasado hasta que me embarqué en el bote de este hombre y estoy esperando una deportación Yo no tuve la culpa de nada fue ella que me provocó se quitó los bracieles una mujer que se quite los bracieles en alta marca en un bote con un hombre que es lo que quiere y se pone a tomar es lo que quiere que sea la c*** Tomar sol quizás quería tomar sol Bárbara descríbeme quién es Billis Me dices por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso Hola doctora estoy aquí para demandarlo por una suma de 15 mil dólares ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Tu novio, tu primo? No él es mi cuñado ¿Tu cuñado? O sea tú estás casada con el hermano No soy novia de su hermano Ok ¿Por qué lo demandas? Yo tengo una situación de deportación gracias a este señor Explícame por qué Ok un día estábamos los tres de acuerdo mi novio, él y yo de salir de paseo en un bote Yo llego antes que mi novio al bote y voy a cambiarme a ponerme mi traje de baño al camarote del bote Entonces este caballero salió sin avisarme ¿Salió a dónde? Del puerto de... ¿Al mar? Sí Ah o sea... Sin avisarme Primero estábamos esperando por mi novio Que es su hermano Que es su hermano, exacto Cuando yo me percato de eso Yo le pregunto ¿Qué tú estás haciendo? Estamos esperando por tu hermano Y él me dice no, no, no Lo vamos a recoger después Después fue que él sabe que yo no nado Que me da miedo Y yo empecé a darme unos tragos Por el miedo a que... A toda la situación que estaba pasando Él estaba como un poco raro Él estaba un poco raro Entonces... ¿En qué sentido? Su actitud era un poco rara Su actitud era bastante rara ¿Y tú normalmente bebes alcohol? No, normalmente no ¿Pues te pusiste rara también? No, sí ¿Por qué bajo? Sí ¿Sí o no? Vaya Sí ¿Se pusieron todos raros? Bueno yo decidí... Había una rareza allí Vaya andando con todos lados ¿Se puso ella? Nada, yo decidí ponerme en toplex ¡Añadirle a la rareza! La situación... Lo que pasó fue que en la situación de los toplex Él se puso bastante agresivo y me quería tocar ¿Y cómo no me voy a poner así doctora? Comenzó un pleito entre él y yo ¿Se puso como loca doctora? ¿Empezó a golpearme? ¡Cállate! Tú después vas a hablar Déjame escucharla a ella Ok ¿Y entonces qué pasó? Agresivo totalmente Trató hasta de quitarme la parte del bikini Fue horrible Súper agresivo En eso ¿Cómo te gustaba eso? Apareció la policía Pero... ¿En el medio del mar? Estábamos cerca del puerto Todo el mundo se percata de la situación Porque él estaba a la mala O sea, lo de él era a la mala Obligado ¿Y tú estabas gritando? Claro, como una loca Ajá Como una completa loca Porque él se puso bastante agresivo Porque tú me golpeaste Entonces llega la policía al bote Y me pide mi documentación Ok Fue inmigración doctora En realidad fue inmigración Ok Entonces se presenta inmigración En el medio del mar Sí, por las regulaciones que hay nuevas Ajá Las regulaciones que hay nuevas Ahora Y te pidió tu documentación Sí Y tú le diste Sí, yo le di mi documentación Y en ese momento me percato Que yo no soy puertorriqueña Como yo pensaba De pequeña Yo salí de la República Dominicana En Yola Con mi madre Ajá Este... A una edad de 5 a 6 años Toda la vida Mi madre murió hace 3 años Toda la vida Yo pensaba que Que mi padre era boricua Pero en realidad Ella me consiguió unos papeles ilegales Y yo nunca, nunca pensé O sea que tú creciste toda la vida Pensando que eras puertorriqueña Y hasta que te paran toples En el medio del mar Con el novio Con el hermano de tu novio Es que tú descubres Que eres indocumentada Exacto ¿Y qué te hicieron? Me llevaron arrestada Y tengo una orden de deportación ¿Y es culpa de él? Claro Porque hay nadie Claro que no es culpa de mí Es culpa tuya Porque tú fuiste Que me empezaste a golpear Primero, él no tenía que salir Sin avisarme Segundo, hubiéramos esperado Por su hermano Y todo se volvió un caos Ok Si él no se hubiera puesto Aresivo en ningún momento Se volvió un caos por ti Se esperaron por ti Porque tú me empezaste a golpear Como una loca Estaba tomando Mira, ¿tú tienes alguna evidencia Que quieres presentar? Sí Sí, un video Vamos a ver la evidencia Señor director Hay gente de Facebook Miren lo que les tengo por acá Mi cuñadita La mujer de mi amado No, tú eres No, no, no Deja eso Para no enseñar la foto Que subiste a Instagram No, no, no Vamos a disfrutar ¿Qué subiste a Instagram? Yo las traje ¡Sarte! 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 ¿Qué te pasa? Pero este es mi bote Porque me tengo que salir Si es mi bote Vamos a disfrutar Quítate la roquita No me toques ¡Sarte! Vamos a disfrutar un poquito Vamos a disfrutar un poquito Enseña lo que te conviene Estamos solo los dos aquí Vamos a disfrutar Ven un poquito ¿Por qué no enseñas la foto? ¿Por qué no? Sí, vamos a coger Quítate un poquito ¿Quién está grabando esto? Claro Claro que sí O sea, con una mano Vamos a pasarla bien Y con la otra grabando Claro, tú te sabes, doctora No, si es que la gente No la puede ni pasar bien Una cosita así, rica ¿Cómo la vas a pasar bien? Si tienes una mano ocupada Si tuvieras dos No podía Es que ya el mundo Se está tornando tan absurdo Que uno tiene que reír De uno mismo Ok, perfecto Bueno, entonces Todo es culpa de él ¿Cómo respondes? Doctora, primeramente Yo no tengo 15 mil dólares Para pagarle a ella Su solución yo se la tengo Ya yo hablé con ella Ella dice que no Yo soy ciudadano americano Mi hermano no tiene papeles Yo le dije Para hacerle los papeles a ella Pero es que a mí no me importa Tener nada con él Ni sus papeles Ni nada Ah, pero que Tu solución es suyo Este papi que está aquí ¿Me entiendes? Yo le puedo hacer los papeles a ella Oiga, ¿cómo pasaron las cosas, doctora? Ellos nos conocimos hace unos meses En una discoteca Necesitimos novios Duramos un mes Duramos un mes Por la sencilla razón Cuando mi hermano vino acá No fuimos novios Estábamos saliendo Si tú le quieres ponerle un título O algo así, ¿o qué? Yo se la presenté a él Ella muy caliente Porque la chamaquita es caliente Se enamoró de él, hermano mío Yo, me dolió, me dolió Me rompió el corazón Pero dije, nada, para adelante Claro Claro, vamos a ir para adelante Ya a los meses, a los seis meses Están planeando para casarse Y tú, dices La voy a secuestrar en el bote Y yo, wow Yo tengo whisky siempre en mi bote Dice, bueno, ya que estoy aquí Déjame ponerme cómoda Ok, aguanta ahí Voy a hacer un corto receso a la vuelta Retomamos Desde que se pone cómoda Que al final eso me interesa Yo creo que lo que quiero saber ¿Cómo inmigración llega ahí? O sea, ¿por qué razón Ellos vienen hacia donde están ustedes? Ok Regresamos después de este receso Bárbara demanda a Billis Quien es el hermano de su novio Pero fue novio de ella también Y le exige la suma de 15 mil dólares Porque ella alega Que por culpa de él Ella hoy tiene una carta de deportación Esta muchachita salió de República Dominicana Cuando era pequeñita Caminó a Puerto Rico Allí se instaló con su mamá Y creció pensando que era puertorriqueña Un día Hacen un evento de salida en un barco Él, su hermano, ella Pero ellos llegan temprano a la marina Y el hermano que estaba haciendo unas diligencias Lo iban a buscar luego Ella se montó en el barco Se metió en el camarote Para cambiarse de ropa Y en eso este sale Ella dice que le estaba raro Porque entre ellos hay una tensión sexual Especialmente de parte de él Quien no se esconde para decir Que tiene interés en estar con ella Bueno, el tema es que a ella le da miedo El barco, el agua No empezó a beber Después se quitó la parte de arriba Del traje de baño Este se puso fresco Se empezó a propasar Y de pronto Ellos estaban cerca de la marina Los intervienen Las autoridades Ella le da sus documentos de Puerto Rico Y ahí es cuando ella descubre Que no es puertorriqueña Que de hecho es dominicana Y que los documentos que tenía Eran documentos falsos Que su difunta madre le había conseguido Por eso tiene la carta de deportación Ahí está el caso Entonces Lo que quiero saber es Cuando llegan las autoridades ¿Dónde están ustedes ya? ¿Están embarcados? ¿Están en el muelle? ¿O todavía están en alta mar? Estábamos llegando Ya a la orilla Estaban llegando al muelle Sí, estaban llegando al muelle Lo que pasa es que ya no Recuerda bien Porque estaba bien tomada, doctora Ok, perfecto Veo que ya me voy a estacionar En mi yate Me piden documentos La inmigración Se lo piden a ella también Ella entrega su ID Yo entregué los míos también Todo bien conmigo ¿Qué más te pidieron ellos? Mi documentación ¿No te pidieron ingresar a la nave? No, nada de eso ¿No quisieron entrar al bote A revisar A ver si tú tenías Todo tu equipo En orden? No me pidieron nada de eso Porque más no pararon Fue porque Cuando iban estacionando Yo decidí Ya irme a la orilla Porque me estaba golpeando Doctora Me entró a galletas Y todo eso Vieron eso Ok Yo tengo una testigo Que vio todo eso Te paran porque ellos ven Una algarabía Un evento Algo formado Una trifulca en el barco Claro, me estaba golpeando Ya, perfecto Ok, muy bien Vamos a pasar al testigo De la demandante Por favor Este debe ser el hermano Porque usted tiene Las mismas orejas Ese es mi hermano Claro que sí Las orejitas las tienen igualitos Así que este es tu hermano Mi hermano del alma Claro que sí Aquí está tu hermano Henry Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Apolo Neni, ¿por qué te demoraste Tanto ese día Para ir al paseo en bote? Estaba haciendo Una compra de unos polochés Yo le había avisado a ellos Que iba a hacer una compra De unos polochés Y cosas para De playa Para arrancar para allá Ah, y te dejaron Y me dejaron Esos dos abusadores Porque yo también Te culpo a ti Porque tú tienes culpa De eso Claro que tienes culpa ¿Qué más me vine a decir? Doctor Apolo Yo llegué aquí con visa De turista Sí, de turista Me quedé aquí Y prácticamente Ya estoy indocumentado Porque tengo ser meses aquí So, el hermano mío Una vez tuve una relación Con ella aquí Que es mi novia Entonces El hermano mío Es medio ratrero Con las mujeres Siempre ha pasado eso El de una tipa ahora Ahorita se da otra Y así sucesivamente ¿Y eso qué tiene que ver Con todo esto? Dime Que yo Ella agarró y dice Entramos en coro Y un día La mangué Y de ahí Lo hicimos novio Y Pero que yo le expliqué A este tipo Le dije Mi hermano A ti no te interesa esa tipa Porque esa tipa a mí Me cae bien Y luego puertorriqueña Te ibas a casar con ella Y vas a tener los papeles Y ahora los dos deportados Es el truco Dale, pásame el testigo De este por favor Ay Dios mío La gente está tan boba Hoy en día Pero me atraía Me atraía Tú sabes que me atraía Ajá Buenas tardes Buenas tardes Tu nombre Mi nombre es Stephanie Ok, Stephanie Yo vengo a apoyar A Billie's aquí Porque yo suelo pasar En mi jet ski Siempre con mi hijo De siete años Y cuando veo A esta descarada desnuda Con un escándalo Y veo la inmigración Sí, tu mujer Estaba desnuda Claro que sí Pero Billie's aquí Claro que sí Doctora Ella estaba desnuda Y por eso Yo estoy muy de acuerdo Que inmigración La arrastró Y que se la lleven Que la deporten ya Perfecto Maravilloso Yo te lo dije a ti Es caliente La chamaquita Tú también tienes que respetarme A mí tú eres un freco Eso es lo que tú eres Tú no me respetaste Yo te la presenté Si tú a ella no le das el dinero Te voy a desbaratar Te lo dije Yo le voy a hacer papeles Yo le voy a hacer papeles Tú no le vas a hacer papeles Tú no le vas a hacer papeles Ella es mujer tuya Para te hacer el papel Claro Tú no crees un freco Eso es lo que tú eres Ella no es mujer mía Pero le voy a hacer los papeles Si tú no resuelves Oye Si tú no resuelves ese problema Prepárate Que tú no eres más loco que yo Que no Momento que los gemelos Dumbos están teniendo Una discusión Que no Yo no voy a tener problema contigo Tú no vas a tener problema Tú no vas a tener problema No voy a tener problema contigo nunca No resuelve Parecen con la puerta abierta Ok Mira doctor Leal Yo creo que este caso Yo lo he dejado andar Porque hay un tema Que me parece Que es de suma importancia Para nuestro público Y es este En las marinas privadas Hoy en día Hay muchos camioncitos de inmigración Si como no Si o no Si Que puede representar eso Para un residente legal O ciudadano Que de pronto Se pueda aparecer Con alguien indocumentado En su bote Que le puede representar Para el ciudadano Esa situación Extraordinadamente peligrosa Porque Aparte de procesar El indocumentado Para su proceso De corte de inmigración Al ciudadano americano Lo pueden acusar De transportar Ilegalmente Una persona indocumentada Y hasta prestar O facilitar Albergue Al indocumentado Que también Es un delito federal O sea Y hay que entender Que aparte De los camioncitos de ICE Que están en los puertos privados En los puertos públicos O sea En los puertos marítimos Está la agencia De aduanas Y protección fronteriza Que a la vez Tienen operaciones aéreas Y marítimas De esta manera Es que paran La embarcación pequeña Esta Y es que Realizan la inspección Inmigratoria Que tomó lugar Ahora bien En esta embarcación Lo que había Era una trifulca O sea Había Lo que se podía determinar Era que quizás Había un problema De violencia doméstica Así es O sea Había un problema Entre dos personas Que estaban Sobre el barco ¿Por qué Quienes paran Es migración Y no las autoridades Normales? Pudo haber sido La patrulla marina Lo que pasa Es que yo creo Que fue mala suerte Pero también No tanta casualidad Porque han incrementado Tanto la presencia De vehículos O embarcaciones Inmigratorias Para hacer Y efectuar Revisiones Inmigratorias Para proteger La soberanía Y la frontera Que pudo haber Caído producto De esta presencia Incrementada Yo me imagino También que la suspensión De los pies secos Pies mojados Muchísimo Levanta mucha sospecha Porque yo creo Que las autoridades Saben que Aunque la ley Haya sido caducada El acto No va a parar No Es como el muro Podrán construir Todos los muros Que quieran Pero la gente Va a seguir Inmigrando Exactamente Y lo peor Es que Producto de esto Las personas Siguen viniendo Pero ahora el cubano En vez de presentarse Y decir Aquí estoy Sabiendo que le van A dar un parol Al no darle el parol El cubano Lo que está tratando Es entrar Desapercibido Como entra El resto De todos los inmigrantes Un tema más El hecho de que Ella estaba Topless Complicó la situación Bueno No Pararon la embarcación Por todo ese Escándalo Que crearon En Altamar Pero al final de cuentas El tema de ella Es una representación Falsa a la ciudadanía Americana Lo cual no es Perdonable Bajo derecho Inmigratorio Ella no está deportada Ella está en proceso De corte de inmigración La han citado A la corte de inmigración Posible candidata A una cancelación De remoción A nivel de corte Perfecto Decisión del caso Te niego la demanda Porque tú contribuiste Y eres la única Responsable De todo lo que te pasó He dicho Caso cerrado Sea cortés Ande con cuidado Es un tercero más Que puede Respeten Para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.